Yo creo que tenemos mucha curiosidad por conocer o por ese liderazgo dentro de Microsoft. Pero también me interesaba mucho saber por el tema de la tecnología o el Big Data Cero. Y creo que como contexto para entender las maneras y el estilo de liderazgo, quizá también el contexto tecnológico marge mucho. Y hay quien dice que estamos en la cuarta revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial. Me gustaría saber, tu opinión, si me permite estudiarte, sobre cómo crees que la inteligencia artificial va a modificar nuestras maneras de trabajar en general, no solo directamente en Microsoft, en los próximos años. ¿Cómo va a impactar? Creemos que es una auténtica revolución. Por lo que nos decís, los expertos. De manera resumida, si es posible. Me encanta la pregunta. Sí, yo creo que el reto es cómo te contesto de manera muy precisa y muy rápida. Pero la pregunta, primero, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, esto va de una cuarta, depende de cómo, pero sí, cuarta revolución industrial, con lo que eso supone en términos de profundidad del cambio, y la tecnología que está en la base de esta revolución industrial, como en otros momentos de la historia han sido otras tecnologías, y en este momento es la inteligencia artificial. Y es la inteligencia artificial porque, bueno, pues porque llevamos años, empresas como la nuestra y otras, pero llevamos años desarrollando algoritmos, en particular en el mundo de deep learning, aunque hace dos semanas he estudiado en Seattle y aprendí que ya no solamente es machine learning, ahora es machine pitching también, estamos desarrollando algoritmos a una velocidad que no habíamos visto hasta ahora, porque tenemos la nube, y la nube nos permite gestionar cantidades inteligentes de datos, y porque tenemos cantidades inteligentes de datos. Entonces, si pensamos en ese momento, la inteligencia artificial actúa ahí, es una realidad, no estamos hablando de ciencia ficción, y es la tecnología que está marcando este cambio de era. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestras formas de hacer? Y aquí creo que tenemos una gran responsabilidad a todos los que estamos aquí. Yo creo que de lo que hagamos en nuestras empresas, de lo que hagamos en una empresa tecnológica, de lo que hagáis en nuestras empresas, de lo que hagáis en los medios de comunicación a la hora de contar y posicionar esta revolución, va a depender el que esto nos abra, una era de bienestar y de crecimiento y de productividad, o todo lo contrario. Y creo que, no sé cómo lo veis, yo creo que estamos en ese momento, y entonces, yo creo que la responsabilidad de los que tenemos una responsabilidad, todos los que estáis aquí, es fundamental. Para que eso sea en positivo y no o irrelevante, o todo lo contrario. Y ahí, ¿dónde vamos a ver cambios profundos y dónde estamos viendo cambios profundos de los que nos podemos aprovechar? Y la respuesta es en todos los ámbitos, en todos los procesos empresariales, en todos los sectores. Si hay una compañía que diga que no está afectada, que no, claramente está perdiendo el tren. Pensad en la inteligencia artificial como algo que te permite obtener ventajas competitivas, de esas que duran 6 meses, 12 meses, que te van a copiar sin lugar a dudas, porque la tecnología está disponible y es muy asequible. Pero esas ventajas competitivas de 6, 12 meses en un mundo que cambia tan rápido son fundamentales y van a determinar los ganadores y los perdedores de cualquier sector. Si nos centramos un poco en el ámbito de las personas, que es fundamental, que de nuevo, cualquier sector, cualquier compañía. En la relación de una empresa con sus empleados, en la relación de una empresa con el talento, se genera muchísima información, muchísima información. Pensad en, me acabo de conectar por la mañana y estoy generando muchísima información. Yo creo que la gran oportunidad es que esos datos, de nuevo, se puede trabajar con ellos, se puede aplicar inteligencia artificial para darle a tu empleado, en este caso, una muchísimo mejor experiencia que le permite ser mucho más productivo, que le permite ser mucho más efectivo y que le permite estar mucho más conectado con su empresa, con sus clientes, con sus procesos. Esa es la gran oportunidad. Entre hacerlo y no hacerlo, te estás perdiendo todos esos elementos de productividad, efectividad, pero sobre todo te estás perdiendo la capacidad para atraer y retener al mejor talento. Hay muchísimos ejemplos y nuestra visión como compañía es cómo democratizamos eso para que no necesites todo un departamento de data scientists haciendo eso porque, primero, no los hay y, segundo, yo creo que las empresas tienen las cosas mucho más importantes que hacen. Entonces, esa es la profundidad del cambio y en el mundo de la gestión de personas, para nosotros es probablemente uno de los puntos por los que empezar. porque si te relacionas con tus empleados utilizando inteligencia artificial y poniendo a su disposición todas esas ventajas, te va a ser muy fácil que tus empleados entiendan, que comprendan cuál es el potencial a la hora de relacionarse con sus clientes y a la hora de transformar las operaciones de una empresa. Bueno, primero, felicitarte, enhorabuena, y togas de transformación y digitalización y aprendizaje rápido y sin embargo hay estudios sobre la productividad de este entorno buca, que hablamos ahora, que muestran que solo el 22% de los trabajadores luchan por ser productivos en el trabajo. Entonces, ¿en base a qué? Hay que rediseñar el trabajo para liberar el talento y con él el potencial humano. Bueno, imagínate la oportunidad que hay, imagínate la oportunidad, gracias por la pregunta. Para nosotros es fundamental pensar en la flexibilidad que quieren las personas. Este entorno buca genera una situación donde es como ir con la lengua afuera permanentemente, o sea, nunca has acabado, todo es good enough, pero genera esa sensación. Y, bueno, pues ante eso hay que responder, hay que gestionar. Y para nosotros lo primero es la flexibilidad. Necesitas verdadera flexibilidad, verdadera capacidad para combinar tu vida personal, tu vida profesional, para establecer tus prioridades, para, eh, esa, lo primero es la flexibilidad. La flexibilidad requiere tecnología. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. Pero esa flexibilidad genera también mucha autonomía y mucho empowerment y mucha capacidad para gestionar tu propio diario. Ese elemento flexibilidad es importantísimo y donde, si en algún entorno no puedes dar esa flexibilidad, pues yo creo que tienes que plantearte si, no sé, si ese es el entorno que tienes que tener dentro de la compañía o lo puedes externalizar o lo tienes que gestionar de otra forma. Desde luego la flexibilidad es el primero, genera mucha autonomía, mucho empowerment y necesita tecnología y creemos que es lo que te permite generar un nivel de engagement muchísimo mayor, no ese 22% que comentas, no, es generar un nivel de engagement, de compromiso y de conexión con los objetivos de la organización muchísimo mayor que el que tenemos habitualmente. Eso, claro. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de invitarnos. Enhorabuena, Pilar. Tienes que siento que tu equipo de recursos humanos va a vivir este acto en la distancia, pero es muy interesante trasladarle a la grabación, trasladarle al equipo esta... A mí me enseñaron hace muchos años, y se lo comento a mi equipo casi todos los días, que lo importante son los resultados, pero de cómo se obtienen los resultados también es desimportante. Le pregunto esta mañana, en este entorno de escuelas de negocios a la presidenta de Medosol, cómo lidera ella, ya no cómo se lidera, sino cómo lidera ella en este entorno digital donde hablabas de democratización, donde hay tanta libertad y flexibilidad para obtener esos resultados y en un entorno donde tenemos distintas formas de trabajar todos, donde manejamos la diversidad. Y un tema que me ocupa y me preocupa especialmente para los próximos años, que es la mezcla de generaciones para obtener esos resultados. ¿Viene un equipo, se va otro que ha construido la compañía? ¿Cómo se lidera en este entorno? Muchas cosas. Lo primero, que piensas por los resultados. Efectivamente. ¿Qué compañía no es performance-driven? ¿En qué compañía no vives por los resultados? Creo que ese es el entorno en el que estamos y a mí personalmente me encanta ese entorno. Creo que es el que hay. Si no te gusta, vienes un problema. Pero a mí personalmente me encanta. Entonces nosotros, cuando pensamos en el liderazgo y en un buen líder y qué esperamos de un buen líder, qué desarrollar para ser un buen líder y qué buscar en tu equipo para complementar aquello que a ti te falta o aquello donde no eres, lo llevamos a tres cosas. Lo que hacemos es que sea muy simple y muy fácil de comunicar y nosotros tenemos que desarrollar. Y lo primero es la claridad. A través del buca, un líder tiene que ser capaz de dar claridad. Por mucha ambigüedad, por muy difícil que sea, un líder tiene que ser capaz de buscar claridad. A veces la claridad no es tan extensa como a ti te gustaría, pero dar claridad, porque hay demasiado ruido y hay demasiado... Entonces esa es la primera. La segunda, un líder para nosotros tiene que ser capaz de generar energía. Un líder no puede tener un mal día. Este a mí personalmente es el que más me cuesta. Entonces, rodéate de gente de esas que van con las... No, porque un líder no puede tener un mal día. A ver, me quedo bien, porque el otro día, aquí en IS, con un equipo de dirección, tratando de aprender todos juntos esto, les puse un slide con una frase en inglés. La voy a repetir en inglés, yo no hablo así en español, pero en inglés era algo así como, a líder is a person who is able to find the rose petals in a fill of shit. No hablo así en español. Entonces, les puse la frase en un slide y les dije, a ver, ¿de quién creéis que es esta frase? Es que alguien dijo, bien y gay, pero no sé quién, el otro no sé qué. Luego les descubrí que la frase era de Satya, de nuestro cero, que es encantador y tal. Y entonces, ay, Satya ha dicho eso, tantos días, lo ha publicado, o sea, es público. Satya utilizaba un poco esto para su punto de generar energía. Entonces, líderes, vete buscando a aquellos que son capaces de... El día que estás en lo peor de lo peor, son capaces de encontrar la parte positiva de la... Y rodeate de gente, porque necesitas generar energía, necesitas incumplir energía en tu cuerpo. Y lo tercero, un líder encuentra la forma de entregar los resultados. La encuentra. A veces es más fácil, otras veces es... Pero es esa gente que es capaz de, mira, no sé cómo lo hizo, tal, pero se trajo a estos aquí, tal, no sé qué, tal. Y mira, lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que los resultados tienen que estar en la base de liderazgo, porque eso atrae, ¿no? Y eso... Pero antes requiere ese elemento de claridad y luego ese elemento de energía, que unos días es muy fácil y otros días cuesta bastante más, ¿no? No sé si te... Gracias. Ese es el primero. Ese es el primero. Bueno, yo creo que si hablamos de talento y de gestión de personas y de Microsoft, no hemos de olvidar que es una de las mejores, está considerada una de las mejores empresas en las que trabajar en el mundo. Y no sé hasta qué punto vuestro actual CEO, Satia, que tú nos citabas ahora, ha marcado también un antes y un después en esa contribución suya en el estilo de liderazgo para conseguir ser una de las mejores empresas en las que trabajar. Yo buscaba un poquito en opiniones, ¿no? Sobre todo en Glassbox, ¿no? En ese portal norteamericano, que es global, acerca de qué es trabajar en Microsoft. Y tenéis muy buena puntuación, creo que era como un 4,5 sobre 5. Y en cuanto a opiniones, lo mejor y lo peor, lo mejor, pues bueno, efectivamente, liderazgo inspiracional, yo diría. No sé si lo definiría así. Hacer un izaje a tope, trabajar con los mejores, no sé, recuerdo de memoria. Lo peor, trabajar muchísimo. Y eso, pero muchísimo, ¿no? Me gustaría saber tu opinión. Y eso me lleva un poco a eso que he entendido como no poder tener un mal día casi es ser un superhumano. Porque tener un mal día es humano. Y me lleva a esa idea de cuánto se exige a los profesionales hoy en día a favor de los resultados. Al final es el objetivo final, ¿no? Pero, ¿qué te parece esta idea, este desarrollo de idea? Eso debes ser de Estados Unidos. No, efectivamente. Satya lleva 6 años en febrero, como se en la compañía, pero venía de la compañía. Efectivamente, tiene un papel fundamental en la transformación. Pero que CEO no la tiene o no la debería tener. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, el papel del primer ejecutivo de la compañía es fundamental. Y tiene que ser fundamental, y más en un proceso de transformación. Pero lo que hace Satya cuando llega es revisar la cultura de la compañía y cambiar radicalmente la cultura de la compañía. Cambia radicalmente lo que tiene que ser la cultura de la compañía. Luego la cultura de la compañía la tenemos que cambiar todos en el día a día, ¿no? Pero fija una expectativa radicalmente diferente para la cultura de la compañía. Y eso, de alguna forma, hace sostenible la visión del CEO. Porque si no, el día que se vaya el CEO, ¿qué haces? Y los que no somos el CEO y somos el resto de los directivos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que él cree profundamente en el papel de la cultura a la hora de transformar una compañía. Pero también a la hora de transformar el negocio y generar los resultados. Y por eso lidera en primera persona un cambio cultural muy fuerte. Y yo personalmente creo que eso es lo que hace el cambio sostenible. No la figura del CEO. Pero la figura del CEO es quien tiene que empujar y tiene que vivir en primera persona ese cambio. ¿Y lo de súper urbano? El trabajar mucho o no trabajar mucho. Efectivamente, nuestra encuesta de engagement de empleados y de satisfacción de empleados que hacemos a lo grande una vez al año, efectivamente nos da unas puntuaciones altísimas en cuanto a inspiración, en cuanto a innovación, en cuanto a cómo todos entendemos y creemos en la estrategia, que es espectacular y nos da una puntuación bastante pobre en términos de los procesos de la compañía. Y la compañía sigue siendo muy burocrática. No es una compañía que nació ayer, o sea, no es una compañía que nació en el cloud, aunque hoy estamos en el cloud. Nos da una puntuación pobre ahí y también nos da, y en España también, por supuesto, nos da una puntuación pobre a la hora de esa flexibilidad que yo comentaba antes. Desde luego es nuestro objetivo, pero hay días mejores que otros. Dicho eso, yo creo que, o sea, ¿cómo lo vivimos? Vivimos en un mercado de hypergrowth, o sea, el cloud está creciendo a triple dígito, el mercado de cloud está creciendo a triple dígito, entonces te diría que ese ir con la lengua afuera nos lo está poniendo en el mercado en el que estamos. Entonces, de alguna forma, tenemos que ser capaces de, tenemos que ser capaces de, y aquí otra vez, del papel de los líderes, de organizarnos como un reloj, de tener una precisión, porque el entorno en el que trabajamos en este momento es un entorno de hypergrowth, y el hypergrowth y el caos andan por ahí muy cerca. Entonces, yo creo que ese es el factor más, que más nos cuesta. Dicho todo eso, yo, y en el caso de España, yo he trabajado en empresas, yo he trabajado en una gran empresa española, y estoy todo el día trabajando con empresas españolas y empresas en España, y creo que la flexibilidad que tenemos en Microsoft España nos permite, bueno, desde luego a mí, pero creo que a la gran mayoría de los empleados, o a todos los empleados, tener un grado de control sobre nuestro día y sobre nuestra agenda, y sobre lo que hacemos y cuándo lo hacemos, que hoy por hoy nos permite atraer talento que no trabajaría en otra empresa y trabaja en la nuestra precisamente por eso, y ese es un poco el norte, entonces, como líder, cómo puedes hacer las cosas mucho más eficientes, mucho más precisas, mucho más para reducir ese nivel de caos que trae el hypergrowth, y que es que si tú no lo haces, lo va a hacer la competencia, entonces, es una sensación que no es muy motivante y muy estimulante, pero que sí que puede hacer que lleves 16 horas trabajando y no te hayas dado cuenta, entonces, cómo pones orden en eso, y luego, cómo sigues empujando esa flexibilidad, y ese que te permite estar en control de tu día a día, para que si tienes que trabajar 12 horas, las trabajes cuando tú quieras, como tú quieras, y cuando a ti te venga bien, y yo creo que eso es el balance que tenemos, y que también, es verdad que también nuestros empleados reconocen como muy positivo y como diferencial, pero sí, a veces hay días que son un poco más largos que nosotros. Hablamos de las personas y de la digitalización, y yo creo que uno de los aspectos, de los retos que tienen que afrontar ahora principalmente, pues los directores de recursos humanos, tiene que ver con la combinación de lo digital y las personas, o sea, el otro día estaba también en un evento a propósito de directores de recursos humanos, que hablaban que los directores de recursos humanos saben muchos de personas, pero ahora tienen que aprender de máquinas también, para combinar ese elemento, entonces, comentaba también, funcionando un poco Bill Gates en el año 96, que si entonces 20 personas concretas dejaban Microsoft, la empresa iba a quebrar, podría quebrar. Entonces, ante un escenario futuro de alta digitalización y robotización, como el que se nos plantea, ¿el elemento diferenciador lo seguirán marcando las personas? Yo no contemplo otro escenario, la verdad, no me considero la gran experta en inteligencia artificial, pero sí que estoy en muchas de las conversaciones de inteligencia artificial que estamos teniendo hoy en día, y cuando os hablaba antes de Machine Teaching, que es como lo siguiente, crear lentes para que las máquinas funcionen, yo sigo siempre en un escenario donde la inteligencia artificial no esté para facilitarle la vida a las personas y eliminar tareas totalmente sin sentido, o facilitarles la vida con tareas de muchísimo valor añadido, de verdad, no contemplo otro escenario, si estamos a muchísimos años, creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver las consecuencias de otro tipo de escenario, así lo creo, entonces sí, las personas van a seguir siendo, van a seguir siendo, y yo creo que podemos ir a un escenario donde la tecnología les hace todavía mucho más, mucho más, mucho mejores, o sea, capaces de tomar muchísimas mejores decisiones y que a lo mejor su competidor no las tome, porque no estén en la misma, entonces ahí, ahí se te plantea el tema de los recursos digitales, y de cómo haces que los recursos que tienes sean cada vez más digitales, yo creo que necesitas una exposición a la tecnología en todas las áreas, en todo el mundo tiene que tener una exposición a la tecnología, y un ser capaz de entender el estado del arte, qué eres capaz de hacer, y creo que no, mira, el otro día miraba, en el mundo hay 10.000 personas que sepan, hay 10.000 ingenieros que sepan de Machine Learning en el mundo, es nuestra estimación, o sea, nos podemos equivocar en 11.000, entonces necesitas que los ingenieros que no saben de Machine Learning aprendan Machine Learning, necesitas que los que no son ingenieros también aprendan tecnología, y luego, una empresa como la nuestra, no vamos a cambiar eso, o sea, lo que queremos es facilitarle la vida a los que no son ingenieros de Machine Learning, o a los que no son ingenieros, y eso viene, y para eso, yo creo que eso es, es excelente, y es una capacidad de, de llevar tecnología a gente que no ha hecho una línea de código en su vida, pero necesitas esa curiosidad y esa inquietud y esas ganas de cambiar las cosas, o sea, de no hacer las cosas como las has hecho toda la vida, o sea, yo creo que esa es la principal barrera, barrera para el cambio, porque, insisto, empresas como la nuestra, cuando hablamos de democratizar, somos muy conscientes de eso, de que las escuelas de ingenieros del mundo mundial no van a darnos el talento que necesitan, necesitamos, seguro, entonces necesitamos hacerlo muchísimo más fácil, y pensar en lenguajes de programación, pues para el mundo de, no para el mundo del IT, sino para el mundo del OT, del Operations Technology, donde tienes muchísimos profesionales, que han sido capaces de aprender muchas tecnologías en su vida, y que pueden aprender la quinta o la sexta o la que, y yo creo que esa es la clave, y eso también es fundamental para el tema generacional que comentabais antes, las muchas generaciones, es un tema de, el cerebro, en las últimas técnicas, en los últimos estudios sobre cómo funciona el cerebro, las personas pueden aprender a cualquier edad, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de inquietud, de curiosidad, entonces, bueno, creo que ahí es, volviendo otra vez a la responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad ahí, y insisto, como empresa tecnológica, nuestro, nuestro prioridad número uno, es cómo democratizamos eso, que quiere decir, cómo lo hacemos accesible, no para los 10.000 que saben machine learning, sino para, y cómo fomentamos esa curiosidad, y esa inquietud, para seguir aprendiendo. Antes de la última, una pregunta de Frank, otra última, la pregunta de Frank, como esto está contextualizado en un marco de diálogos, entre CEOs y directivos de capital humano, os invito a que vayáis pensando, qué queréis preguntar a Pilato, después de la pregunta de Frank, hablaremos, esto es un diálogo, tenemos uno CEO, luego habrá una mesa de CEOs y directivos, del modelo humano, porque tenemos un CEO, además la primera del año, con lo cual, para que podáis preguntarle a los consejeros. Claro. Me parece fenomenal, además, que reflexionemos esta mañana. Claro, mis colegas están haciendo preguntas, tan interesantes, y contestando. Yo tenía preparado las preguntas, y se me están ocurriendo, mira, el otro día estuve con un comité de dirección, porque después de 17 años, con directores de agricultos humanos, nos piden trabajar también con comités de dirección, sobre todo en el aspecto de comunicación, y me hablaban de un tema que está como muy, de moda, en Prank Time, ahora en todos los equipos de recursos humanos, y en ese diálogo entre el CEO y el director de recursos humanos, el CEO lo pide, que le pregunta al director de recursos humanos, no sé si te pasa a ti, le pregunta al director de recursos humanos, oye, ¿cuál es tu relato? ¿Cuál es tu relato? ¿Cómo vendes la compañía? A los que vienen, a los que se van, a otros equipos, a la competencia, tan sencillo como esto, en un trícord, no hace falta más de tres, pero ¿cuál es el relato? de Microsoft. Pues es, otra buenísima pregunta, mira, el relato de Microsoft, o sea, tú no puedes, en una compañía, yo creo que, que a veces estamos acostumbrados, esta es mi historia para los accionistas, los accionistas, y les cuento esta película, esta es mi historia para los clientes, y luego a mis empleados, les cuento otra historia, ¿no? No me digáis que no os habéis visto, en alguna situación de estas, en algún momento de vuestra carrera, yo en algún momento, me he visto en esa situación, eso, en algún momento, ¿no? Desde luego Microsoft, a mí me encanta, me encanta la transparencia, que tenemos de lo, bueno, de lo bueno, y de lo no tan bueno, ¿no? Yo cuando, yo cuando me incorporé a Microsoft, bueno, pues, no había información pública, sobre Microsoft, que no me leí, o sea, las publicaciones, de los resultados financieros, es que la subrayaba con, y me lo leía todo, y tal, y el libro, y no sé qué, y luego cuando llegué a la compañía, pues la verdad, no me encontré muchas sorpresas, no me encontré muchas sorpresas, lo que me habían contado, y lo que había leído, y eso me hizo sentir muy bien, no te cambias de trabajo, por lo menos yo no me cambié de trabajo, acabo de contratar a una persona en mi equipo, y el otro día, era su primera semana, y ¿qué tal? Pues no, no me encontré ninguna sorpresa, qué bien, qué bien, ¿no? Porque ese, para mí esa es la, esa es la clave, ¿no? Cómo, cómo tienes una historia, una, la que le cuentas a tus clientes, la que le cuentas a tus accionistas, y la que le cuentas a tus empleados, o sea, que puedes elaborar, sí, vale, pero, de hecho, nosotros desde hace dos años, la reunión de partners anual, y la reunión de empleados, es la, es la misma, o sea, el speech de Satya, es el mismo, para los empleados, como, no podría ser de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que a mí son, personalmente en nuestra compañía, me gusta mucho, y entonces a tu pregunta, eh, de alguna forma, la, o sea, nuestra historia como, o sea, nuestro employer brand, y nuestra historia a la hora de atraer talento, y a la hora de retener y motivar al talento, yo creo que tiene que ser la misma, ¿no? Y creo, y creo que en gran medida lo es, por eso, no sé, cuando, pues cuando publicas tus resultados financieros al mercado, que los publicamos anoche, o, no sé, creo que, que, no sé, de todo eso, sale la historia también para tus empleados, tanto para tus empleados ahora, como para tus, y además te quita muchísima esquizofrinia dentro del sistema, porque, ¿no? Porque, o sea, yo creo que Solange es nuestra responsable de comunicación, nos quita también mucho de lo que podemos decir, o no podemos decir, o podemos contar, o no podemos contar, porque es que, o sea, en gran medida, salvo los secretos del research, que tampoco te creas que nos los cuentan en España, o sea, es que, es que se trata de ser transparentes, ¿no? Somos una compañía muy grande, estamos en todos los países, queremos tener un papel en la sociedad, queremos ser parte de la solución para, bueno, pues si, si no podemos contar cómo somos, qué hacemos, qué tal, y yo creo, a mí eso me gusta muchísimo, y desde luego, yo se lo recomiendo a, se lo recomiendo a todos mis clientes, yo era CFO en algún momento, el equity story tiene que ser tu employee story también, es fundamental, hay una sinergia brutal, y creo que, creo que, ayuda muchísimo a avanzar y a transformar la compañía. Si os parece, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario, para estabilizar? Bueno, no sé si se me oye el rato, está cerca de todas formas un micro, ¿no? Sí, 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 Tengo curiosidad por saber cómo abordáis el tema de la mezcla de generaciones, porque, ¿qué haces? ¿Por eso se cambian más rápido que las personas? Y, y bueno, hay un, hay un punto de justicia también, de, si estamos aquí hoy en día, es gracias a muchas personas que, que han hecho una labor, y que además, aparte de conocimiento de, de la empresa, tienen una, un compromiso especial, que a lo mejor generaciones más jóvenes, que tienen la tecnicidad, no tienen, entonces, no sé si vosotros habéis abordado este tema, ¿y qué tipo de acciones estáis llevando a cabo? Es, para nada está solucionado, ni muchísimo menos. ¿Qué estamos haciendo? Creo que en los, o sea, en el fondo de nuestra cultura está diversidad e inclusión, es uno de los tres, nuestra cultura es una cultura, decimos, de growth mindset, que tiene tres, como tres momentos de la verdad, ¿no? El customer obsessed, el ser customer obsessed, el ser diverse and inclusive, y luego en una compañía tan grande como la nuestra, el ser one microsoft, porque el riesgo de que seamos 27, haciendo, algunos que nos conocéis, el riesgo de que seamos 27, contando 27 historias distintas, ese riesgo está ahí, entonces esos son los tres elementos de nuestra cultura. Yo creo que en los últimos años nos hemos enfocado mucho en diversidad, nos hemos enfocado mucho en la diversidad que puedes medir, y que, bueno, pues dependiendo de la geografía en la que estés, pues es más, es más relevante. Y en el caso de Europa, pues la diversidad de género, yo creo que va, pero ¿por qué? Porque es un problemón, porque trabajamos en un sector que emplea un 18% de mujeres, a un 18%, esto es de España, y Europa no es muchísimo mejor, Estados Unidos es parecido, pero Asia no es así, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, nos hemos enfocado muchísimo ahí, y yo creo que nos hemos enfocado menos en otro tipo de diversidad. En los últimos dos años, seguimos enfocándonos en diversidad de género, porque sigue siendo un problemón, pero, pero hemos, hay mucho más que diversidad de género, mucho más, y las varias generaciones que tenemos, es otro tipo de diversidad, y un tipo de diversidad fundamental. y nos hemos enfocado muchísimo, y ahí estamos, en la inclusión. Alguien me dijo una vez, diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te lo pases bien. Bueno, pues ahí estás. Ahí es donde estamos actuando, en una cuestión de inclusión, y en una cuestión de diversidad más allá de la diversidad de género. Y ahí toca el tener varias generaciones, y el ponerlas a convivir, y una de las cosas que estamos haciendo en ese tema en particular, es conectando un poco a los, o sea, yo siempre digo, conectando al hombre que lleva, si estuviéramos en Estados Unidos, diríamos al hombre blanco, aquí, al hombre que lleva 15 años en la compañía, somos una compañía, la que tiene, en España tenemos 20 y tantos años de historia, o sea, que al hombre que llega de 20 años en la compañía, que probablemente está en el nivel comité de dirección, o comité de dirección menos uno, o no, porque hay otro tipo de carreras, con la chica de 24 años, que acaba de entrar en la compañía, que para mí son un poco como los dos extremos generacionales, y también con ese componente de diversity, en temas de reverse mentoring, de tener, de que te mentorice, que la de 24 que acaba de entrar, mentorice al de 50 plus, que acaba de, que no acaba de entrar, que lleva 15, 20 años en la compañía, y eso nos está, o sea, nos está ayudando muchísimo a, como a conectar esos dos extremos, y también a tratar, a tratar un poco las barreras a la inclusión, o las que todavía chicas, con currículums y con track record, o sea, espectaculares, pero que se encuentran todavía con situaciones donde, es que el cliente no me dirigió la palabra, y me preguntó que dónde estaba el ingeniero, eso nos ocurre hoy todavía, entonces, eso versus el, oye, la innovación es de gente de 30 o 35, y tú tienes 50 y no sé qué, y llevas 15, 20 años en la compañía, entonces ese tipo de, primero, poner foco ahí, porque ese tipo de diversidad es fundamental, y yo creo que una vez ya ha alcanzado el tema de diversidad de género, que ha alcanzado una mejor situación, probablemente ese es el siguiente en el que tenemos que poner foco, y cosas, digo, cosas que estamos haciendo, además de poner foco, es conectar, y también por supuesto con el chico que acaba de entrar en la compañía, o la señora que acaba, o sea, por supuesto, pero pongo estos dos ejemplos porque son un poco nuestros dos extremos, y la conexión, y el que se apoyen entre ellos, y el programa de reverse mentoring es fantástico en ese sentido, o los hacemos también, lo llamamos elephant years meetings, perdonad por él, pero es keep level, o sea, no con tu manager directo, pero sesiones, desayunos, tal, donde tratamos de, gente de todas las áreas, pero además gente de todas las generaciones, chicos, chicas, conectarles, y que se ayuden entre sí, es fundamental, es, y luego ya cuestiones básicas de inclusión, cuestiones básicas de inclusión, de que, el ser, el horario, o cuando pones las reuniones, como las pones, o sea, ahí tenemos normas muy estrictas, que cumplimos, y si no las podemos cumplir, pedimos por permiso para no cumplirlas, y yo creo que eso también nos está ayudando, nos está ayudando muchísimo a conectarlo. Gracias. Me ha gustado muchísimo la respuesta a esta pregunta, y quería vincular, o de alguna forma, encontrar una relación entre esta respuesta, y la típica evaluación de satisfacción de los empleados, porque yo valoro que hay una contradicción. Por un lado, en términos generales, la empresa apuntó altísimo, y sobre el aspecto de si se trabaja mucho, o lo que sea, se está extrayendo una conclusión, con un perfil claramente negativo, y yo es que no me lo creo, y lo voy a explicar, y es lo que quiero someter a tu valoración, si eres tan amable. Yo creo que el hecho de que se trabaja mucho, en este caso, en otros no lo sé, pero en este caso, yo sospecho que no es a nivel de queja, simplemente es una referencia a nivel de intensidad, de lo que es la experiencia de trabajar en el inclusor. ¿Por qué digo esto? Porque yo la sensación que yo recibo, es que el empleado se entrega en su día a día, a las cuestiones rutinarias, técnicas, mecánicas, creativas, a todo tipo de retos, pero al contrario que en otras organizaciones, yo creo que también se enfrentan al reto de mejorarse a sí mismo, de hacer un aprendizaje en muchos aspectos que le resultan factores de crecimiento a nivel personal. Entonces, ese tipo de entrega, o si se hace esa valoración, solo así se puede entender por qué en términos generales la empresa puntúa tan alto. Quería someter a tu consideración... Esa es una sesión de coaching. ¿Cómo te llamo? Juan José. Juan José. Mira, o sea, si... El guapo. ¿Quieres te cuento de qué empresa eres? ¿De qué empresa eres? ¿De qué empresa eres? De tres, sí. ¿Qué es? Sí. Esa... Sí, es así. Te diría que... Compartir un... O sea, que... Compartir el análisis que hicimos el año pasado. Efectivamente. O sea, el año pasado, en España, ¿no? En la organización en España, curiosamente, la respuesta a esta pregunta, empezando con la mía, o sea, yo creo que fue... Yo el año pasado fue la primera vez en mi vida que contesté a la típica pregunta de flexibilidad, work, light, balance, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues entre un 1 y un 5 contesté un 5 y por qué no había un 10, ¿vale? ¿Por qué? O sea, es que no doy golpe, ¿no? ¿Por qué? O sea, realmente... O sea, soy capaz de meter esa intensidad en mi vida personal, mi marido y mis hijos están contentos, yo estoy contenta, pues... Pues un 5, ¿vale? Porque claramente la compañía me está... Luego mi comité de dirección, que es un grupo que puedo ver, pues muy... O sea, no... Bien, muy bien, muy bien. Curiosamente, mis peers, ¿no? Mi jefe también... O sea, no hay un issue en absoluto. Bueno, oye, por lo menos aquí los jefes... Los jefes viven fenomenal, están encantados de la vida. O sea, nos preocupó muchísimo, y bueno, no nos enteramos, porque luego había grupos que... O sea, nos dieron un toque de atención bastante claro. Y entonces hemos hecho mucho... Hemos hecho mucho trabajo ahí. Y efectivamente, porque... Es el día a día, es esa intensidad de mercado que comentaba, ¿no? Pero también el learning nos está poniendo muchísima presión. Dos cosas. El learning y el people management. ¿Vale? Entonces, learning... Hemos... Además, el año pasado de España fuimos la primera subsidiaria del mundo en hacer todos nuestros objetivos de learning. O sea, tenemos unos objetivos de learning muy fuertes, de cursos que tenemos que hacer, certificaciones que tenemos que hacer, gente técnica y gente no técnica. Y además nos lo tomamos muy en serio y muy orgullosos de tomárnoslo muy en serio, pero la gente estaba a los fines de semana, a las noches... Estaba... Entonces, llegaba un momento donde... Oye, estoy aprendiendo y qué bien que estoy aprendiendo, pero es que no hago otra cosa más que trabajar, aprender. Y luego, el rol del people manager, ahí también hemos puesto muchísimo foco. O sea, ser un people manager en Microsoft y en cualquier otro sitio, pero nosotros teníamos mucho que hacer ahí, es un trabajo en sí mismo. Y vamos a medirlo y vamos a compensar por ello y vamos a fijar unas expectativas muy claras de qué significa ser un people manager. Lanzamos un modelo de... Un people manager en Microsoft tiene que ser modelo, tiene que ser un buen coach, con lo cual ya nos ves a todos haciendo cursos de coaching. Algunos somos bastante malos coaches y además tiene que care, tiene que cuidar. Que no puedo estar más de acuerdo, pero entonces si eres una persona que tienes a 10 diversity reports, a tu día a día le tienes que poner tiempo de caring. Entonces, esas dos cosas nos... O sea, se concentraron mucho además en... A lo mejor no tanto en mí, que tenía que hacer dos o tres cursos, pero en gente que tenía que hacer cursos, que tenía que pasar exámenes, que tenía que tener certificaciones, que para las certificaciones había un tiempo determinado. Y además tenía 10 diversity reports a los que tenía que cuidar y la expectativa es cuídales. Y donde nunca entramos a nivel individual, pero siempre vemos métricas de la organización. O sea, vemos si los managers están teniendo one-to-ones con sus diversity reports o no los están teniendo y vemos las estadísticas y vemos qué áreas están cumpliéndolo y qué áreas no están cumpliéndolo. Y entonces ocurre que, oye, me siento con parte del equipo y aquí no están ocurriendo los one-to-ones, no están... Todo eso puso mucha presión de cosas muy atractivas, porque aprender es muy atractivo y el equipo de Microsoft lo valoramos muchísimo y la calidad de los cursos era espectacular. Eso, unido al people manager, que además, insisto, te vamos a compensar por ello y te vamos a... Y un buen people manager va a tener una compensación y un bonus que va a reconocer eso, mientras que antes no era tan... O sea, son cosas positivas, pero que acabaron poniendo muchísima presión y que por eso no salió el resultado que comentas. Entonces, efectivamente, o sea, no queremos renunciar a eso, pero tenemos que crear espacio. Y, bueno, pues, no sé, cosa. Y hay ideas, por favor. Pues hemos metido Learning Days, días donde de 9 a 5 limpiamos la agenda, no hay reuniones internas de ningún tipo para que la gente pueda hacer sus cursos, para que incluso nos podamos apoyar unos a otros, ¿no? La gente que ya ha pasado el examen pueda ayudar a los que... Y hemos metido dos al mes. Bueno, pues, o sea, dos días al mes solo para Learning, mientras que antes pues todo... ¿Todavía lo tienes que hacer por la noche o el fin de semana? Pues a lo mejor sí, pero... Y cosas de este tipo. Y para People Manager exactamente lo mismo. O sea, liberar tiempo... Al final, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que esto es... Para todos, ¿no? Eso requiere espacio y de eso cada vez va a haber más. ¿Vale? Y eso es en Microsoft y en cualquier otro sitio. O sea, el tiempo para aprender, vete poniéndolo en la agenda, porque si no lo has puesto, lo vas a tener que poner. Y en el presupuesto. Entonces, tienes que... O sea, el día tiene... O sea, la semana tiene los días que tiene y las horas que tiene. Entonces, vas a tener que crear espacio. No hay otra. O sea, el ontopof, ontopof, ontopof... Pues sí, o sea, de tu tiempo personal, pero es que también el tiempo personal es finito, ¿no? Tienes que crear espacio. Y el crear espacio tiene un nombre. Se llama productividad y se llama dejar de hacer otras cosas. Y ahí, otra vez, o sea, volviendo otra vez al punto inteligencia artificial, tecnología... Es que está ahí para ayudarte a eso. O sea, para ayudarte a... Entonces, yo creo que... Yo creo que esto es bueno, ¿no? Porque probablemente pasamos de una situación donde ser más eficientes y tal era una cuestión de costes y era una cuestión de mejorar costes y tal. Y yo creo que también... O sea, que también... Yo creo que ahora mismo es una cuestión de... Hay que crear espacio para cosas que son importantísimas. y que si no las haces y tu competidor sí... Tienes... O sea, cuando nosotros hacemos todas estas certificaciones y cursos y demás, las ponemos en LinkedIn, las publicamos en redes sociales... Porque nuestra competencia también lo hace. Y ahí ves un poco el... Oye, si yo tengo a 1.500 certificados y mi competencia no, voy por delante. Entonces, hay que generar espacio para cosas que son súper importantes que como tu competidor lo haga mejor que tú, pues tienes un problema y es muy difícil de replicar. O sea, si yo voy 6 meses por delante de mi competidor en certificar a mi gente, ellos van 6 meses por detrás. Y... O sea, el tiempo es... ¿No? El tiempo es finito. No el dinero, pero el tiempo... Entonces... Bueno, creo que eso es... Y tu reflexión me parece buenísima. Eso es lo que nos hemos encontrado y el reto es generar espacio. Y me atrevería a decir que ahí no estamos solos. Yo creo que es en la realidad en todos los... Gracias por... Gracias por el... Por el salón. El resultado, porque el resultado ha sido muy amplio y no ha hecho mucho. No sabéis que en DCH intentamos ser muy estrictos con los tiempos, así que vamos a cumplir. Estamos justo en hora. Quería agradecer a Mónica, a Mercedes y a Frank, que nos ha dado, especialmente a Pilar, que está con nosotros y enhorabuena de nuevo. Gracias. 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 Gracias.